de la revista de Opinión Democracia Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia queremos dar la cordial bienvenida a los invitados primeros de la revista de Opinión Democracia, el doctor Hugo Acero y el arquitecto Fernando Carrión para hablar sobre la necesidad del control primero de lo cual venimos hablando tanto tiempo el control en los centros carcelarios para pacificar las cárceles y por otro este proceso del censo penitenciario en el Ecuador arquitecto Fernando Carrión explíquenos cómo debiera procederse, cómo avanzar con este censo penitenciario qué va a permitirle al país a fin de lograr el control y la pacificación permanente en los centros penitenciarios del Ecuador muy buen día arquitecto Carrión por favor, el audio micrófono buenos días, buenos días muy buen día, adelante un saludo cordial a Hugo Acero con quien mantengo por suerte una cordial relación y recibo mucha información de lo que está aconteciendo en materia de seguridad en Colombia sí, bueno, se empieza se empezó ya el censo el día lunes el director del SNAI nos dijo que con esto van a poder hacer la estrategia frente al sistema carcelario cosa que me parece que es bastante tardía pero el censo es absolutamente necesario en el Ecuador nosotros tenemos ya alrededor de cuatro diagnósticos interesantes hechos por la, uno por la Asamblea Nacional otro por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otro por la Comisión de Pacificación, etc. de tal manera de que este rato ya tenemos bastante información como para definir lo que es una estrategia pero creo que es necesario de todas maneras el censo porque hay mucha información que no se tiene desgraciadamente el manejo del sistema carcelario ha sido hecho de manera bastante informal y creo que este censo nos permitirá no solo conocer exactamente cuántas personas están sometidas al régimen penitenciario sino también conocer el estado de salud de las personas que se encuentran en prisión las penas que tienen si es que no tienen penas incluso la situación en la que se encuentran los 36 recintos carcelarios yo creo que va a ser una información bastante importante justamente para esto que dice el director Ramírez respecto de lo que es lo que se debería hacer con el sistema carcelario ¿el censo qué permitirá arquitecto Carrión una vez que se conozcan todos los datos que no se disponía a fin de sobre esa base articular políticas penitenciarias? Bueno, nosotros ya sabemos bastante sobre el sistema carcelario lo que va a ayudar es a afinar un poco la información que ya se cuenta pero en términos gruesos lo que existe es básicamente un hecho que es evidente que no hay un control por parte del sector público del estado de las cárceles y esto tiene que ver principalmente por la forma de clasificar a las personas privadas de la libertad dentro de los 36 recintos carcelarios porque lo que se hace principalmente es ubicarles en los lugares donde están sus compinches por decirlo de alguna manera lo lógico es clasificar a las personas privadas de la libertad en función de los tipos delictivos que tienen y en el caso por ejemplo de la penitenciaría más complicada que es la penitenciaría del litoral tiene 12 pabellones cada pabellón es manejado por una de estas organizaciones o estructuras criminales y toman preso a una persona y le ubican justamente donde están sus congéneres y entonces eso pues hace que sea muy difícil el control entonces un primer problema que hay evidente es que el sistema carcelario está manejado ya no por los capataces que era antiguamente como se manejaba sino a través de las organizaciones criminales entonces hay que recuperar el control de eso una segunda cuestión que todos conocemos pero por suerte ya se ha ido mejorando es el tema del hacinamiento nosotros digamos a tener 40 mil presos alrededor de 40 mil incluso un poquito más y gracias ahí a la política de sacar algunas personas privadas de la libertad por la cantidad de tiempo ya sometida a prisión por los tipos penales que tenían que eran relativamente benignos más situaciones de salud y cosas de ese tipo pues hemos bajado casi 8 mil personas privadas de la libertad con lo cual el hacinamiento sigue existiendo pero ya no es como era antes cerca del 40% hoy día ya es relativamente tolerable pero aquí lo que creo que se debería hacer más que sacar a las personas privadas de la libertad con las decisiones del presidente de la república sería hacer una reforma al código integral penal porque el COIP se hizo bajo los los lineamientos de lo que se conoce en el nombre del populismo penal que lo que condujo fue a que todos los caminos conduzcan a la a la cárcel yo cuento una anécdota hace 2-3 meses me encontré con una amiga como estás pues bien porque estoy saliendo de la cárcel ¿qué pasó? ¿qué hiciste? y me dijo no mira estaba yendo a mi vehículo me pararon y tenía las llantas lisas pues por eso me metieron tres días preso ¿será eso pues sujeto a prisión? pues yo creo que aquí hay que hacer una reforma al COIP que me parece que eso es lo que se debería hacer y en tercer lugar lo que existe con estas 3-36 recintos carcelarios es que muchos de esos de ellos son antitécnicos porque simplemente son ciertas casas que en ciertos lugares las adecuaron para los para que cumplan las funciones de cárcel entonces yo creo que aquí el gobierno tiene que invertir el gobierno no está invirtiendo y la otra cosa que también algo se ha avanzado sobre todo desde julio es decir hace aproximadamente un mes es que se empezó ya a hacer una selección para contratar guías penitenciarios la norma de Naciones Unidas establece que hay que tener por cada 10 personas privadas de la libertad un guía penitenciario esto es si este rato son 32.000 personas privadas de la libertad deberíamos tener alrededor de 3.000 guías penitenciarios entonces nosotros teníamos 1.300 1.300 personas privadas de la libertad y hoy día con este concurso que están haciendo para la selección pues realmente llegaríamos a cumplir esa norma con lo cual ya estaríamos bien entonces yo creo que el censo este sin duda va a ayudar va a afinar un poco la información que tenemos pero ya tenemos propuestas ya tenemos información que yo creo que lo que habría que hacer es actuar en concordancia con lo que existe bienvenido al doctor Hugo Acero experto en temas de seguridad ¿cuánto puede contribuir este censo penitenciario en los afanes de que haya un control en los centros carcelarios y también pacificar dado los hechos que hemos vivido al menos intensos durante los últimos tres años muy buen día doctor Acero un gusto Miguel buenos días igualmente a Fernando buenos días bueno lo primero como lo ha planteado Fernando yo creo que hay elementos que actualmente tiene el gobierno de Ecuador sobre todo información que le permite ir actuando en la mejoría del sistema en el fortalecimiento del sistema carcelario y penitenciario y desde luego el esfuerzo que van a hacer a través del censo permitirá tener mucha más información sobre lo que hay en ese sistema y no es solamente el tema de cuántos presos tenemos qué características de presos tenemos cuál es el perfil sociodemográfico de las personas que están por qué delitos están dónde están en qué condiciones físicas están qué hace falta en fin digamos desde el punto de vista ese punto central importante de las personas o sea qué es lo que hay ahí y cómo podemos afrontar ese tema de mejor manera también está el tema como lo plantea Fernando de la infraestructura en Colombia lo llamamos planes maestros de equipamientos y eso supone un esfuerzo importante de mirar cuáles son los equipamientos que tiene el país en materia carcelaria y penitenciaria el año de construcción el digamos el estado de la infraestructura si es adecuado para centro de reclusión o no lo es si le han hecho mantenimientos si definitivamente hay que tumbarlo y crear algo completamente nuevo eso desde el punto de vista de infraestructura pero del sistema hay que mirarlo digamos en cuatro aspectos importantes uno infraestructura que es lo que lo que le mencioné inicialmente dos todo el tema de seguridad o sea cuáles son los mecanismos de seguridad que actualmente se tienen dentro de esos sistemas y qué está faltando para mejorarlo que esto va ligado también a los temas de infraestructura tres todo el tema de comunicaciones de comunicaciones de manera particular y de movilidad que tienen digamos los 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 funcionarios y servidores o sea cuál es la situación administrativa operativa desde el punto de vista de guardianes pero también de personal administrativo cuáles son los perfiles que tenemos porque es que cuando uno va a hacer un análisis se encuentra unos muy bajos perfiles casi que son cargos de muy bajo nivel en dentro del estado con muy con unos requisitos no adecuados y con unos procesos de profesionalización que alguna vez de pronto se hicieron el proceso de formación pero que nunca más se volvieron a actualizar y el otro tema es las condiciones humanas de las personas que prestan estos servicios tanto en el área administrativa como en el área operativa o sea cuál es el nivel de bienestar con sorpresa uno se encuentra y eso sucedió sucedió en Colombia y me sucedió de manera particular en Bogotá cuando fui a la cárcel es que la gente que estaba trabajando en la cárcel particularmente el área administrativa era gente castigada o sea el estado tiene como el último lugar de meter allá unos funcionarios más malos los más malos los más inadecuados son cargos que no son muy de muy buen nivel y pues eso hace que el sistema no sea el mejor entonces yo creo que hay que hacer ese esfuerzo grande que están haciendo de saber qué se tiene dentro de todo el sistema que ustedes lo han denominado un censo carcelario y penitenciario que se tiene no solamente en términos de detenidos sino que se tiene en términos de infraestructura y que se tiene en términos de personal humano de personal operativo y administrativo que está atendiendo esto y a partir de esa información desde luego tomar decisiones un poco más profundas lo ha planteado Fernando y es precisamente con lo que hay hay que comenzar a trabajar y hay que tener propuestas y soluciones importantes para que el estado poco a poco comience comience a tener manejo de los centros carcelarios y penitenciarios porque lo que sucede en la mayoría de los otros países es que la mayoría de estos centros carcelarios y penitenciarios los que gobiernan son los delincuentes Consecuentemente ¿cómo ve el doctor Uguacero este proceso en el Ecuador partiendo de este censo penitenciario? Yo creo que hay avances hay información con eso hay que trabajar pero desde luego la información que se va a recoger en el censo es fundamental un elemento claro va a decir cuál es el estado en el que está todo pero el censo debe decirnos también cuánto vale mejorar en el inmediato mediano y largo plazo cuando estamos hablando de esto supone un esfuerzo de política de estado con base en esa información o sea qué vamos a hacer en el inmediato plazo y qué recursos tenemos y qué recursos necesitamos para solucionar parte de los problemas que hoy tenemos ¿cuál es el inmediato plazo? yo diría dos años en dos años pero eso no son esos planes en donde uno dice en dos años evaluamos no es un plan que debe tener cronograma mes a mes y que nos dice y que le dice a la sociedad ecuatoriana cuánto le vale ese plan en el inmediato plazo cuánto le vale en el mediano plazo cinco años entonces cinco años cuánto vale y eso año a año mes a mes cuánto hay que invertir y cuánta plata hay que conseguir y en qué áreas hay que invertir en infraestructura en personal en las personas que están retenidas en todos sus derechos porque no los pierden en todos sus derechos y en el personal administrativo y en el largo plazo diez años total cuentas completas en dos años tenemos que invertir cuántos millones de dólares en cinco años cuántos y en dónde los vamos a invertir y en diez años cuántos y en diez años qué esperamos que los treinta y ocho o cuarenta o número de establecimientos el por decir algo el cincuenta por ciento sean de última generación o sea quiere decir una reconstrucción total de establecimientos adecuado qué estamos haciendo con los internos que los estamos atendiendo en salud que los está atendiendo en educación en bienestar y todo lo demás que tenemos una mejor guardia que tenemos un mejor personal administrativo pero eso supone en esos niveles del inmediato mediano y largo plazo tener claro no solamente qué se va a hacer no solamente qué se necesita qué se va a hacer sino cuánto requiere el estado ecuatoriano para hacer eso y de dónde vamos a sacar esa plata yo creo que hay esfuerzos importantes y eso sucedió con la seguridad en Colombia que la plata salió de un impuesto de impuestos pero un impuesto de manera particular que fue el impuesto al patrimonio que ahí hubo suficientes recursos para fortalecer la institucionalidad de seguridad y justicia no se fortaleció tanto el sistema carcelario pero ha habido esfuerzos digamos en esa línea y seguramente con el nuevo gobierno si se quiere modernizar ese tema más que modernizar humanizar ese sistema va a tener que hacer unas inversiones importantes en esa línea arquitecto Fernando Carrión decía el doctor Hugo Acero esfuerzos importantes pero también interrogantes porque esto tiene un costo tiene un financiamiento será que el país más allá de los anuncios oficiales que se han hecho durante el cuatrieño para invertir en el sistema carcelario esto tiene grandes necesidades ¿cómo financiar todos estos recursos que son importantes? A ver Miguel yo creo que aquí hay que cambiar un poco el concepto del manejo de la parte económica en general se cree que hacer inversión en seguridad es un gasto en realidad es todo lo contrario es una buena inversión yo sostengo como lo hace mucha gente en América Latina que mejorar la seguridad mejora la economía en otras palabras una buena inversión en seguridad es una buena inversión en la economía y este rato por ejemplo el país ya está pues visto desde el mundo como un lugar al que no es fácil ir por los temas los temas de seguridad y no solo eso yo tuve la oportunidad de estar hace un par de meses en Cuenca conversando con algunos empresarios y la pregunta que les hice es cuánto gastan en seguridad no tenía una claridad pero les seguí preguntando y más o menos llegamos a la conclusión de que gastan entre el 15 y el 20% porque son los seguros son la policía privada son las las cámaras etcétera etcétera que es lo que ocurre todos esos recursos entre el 15 y el 20% son transferidos a los consumidores con lo cual la economía se calienta la economía pues sufre y si nosotros no hacemos buenas inversiones en seguridad eso va a seguir ocurriendo nosotros vemos por ejemplo que en el sistema carcelario adentro hay mucho más recursos económicos que fuera se asignó una partida que a mí me pareció relativamente pequeña de millones de dólares para tres años que le faltan al gobierno pero si uno hace los cálculos de más o menos cuánto le cuesta a una persona privada la libertad pagar simplemente su estancia a estas organizaciones criminales uno se da cuenta pues que ahí se maneja mucho más recursos económicos adentro que afuera y entonces si nosotros no equilibramos al menos eso pues difícilmente vamos a poder funcionar y esto tiene pues algunas algunas cosas de influencia por ejemplo el tema el tema de la corrupción en las declaraciones de emergencia que ha hecho el gobierno al sistema carcelario con los distintos anillos de las fuerzas armadas de la policía los guías penitenciarios a pesar de esos tres anillos sigue ingresando pues los armas por ejemplo drogas siguen entrando alcohol comida personas etcétera porque hay toda una estructura ahí de corrupción que es muy fuerte y eso es básicamente recursos económicos entonces yo creo que aquí tiene que cambiar la óptica la óptica tiene que ser que cuando uno pone una cantidad de recursos económicos en el sistema de seguridad pues lo que está haciendo es invirtiendo para que la economía mejore en el país y aquí hay algunas cosas que me parece que son importantes tener en cuenta la cárcel no es o el sistema penitenciario no es algo externo a muchas de las cosas que ocurren en el país entonces por ejemplo si yo parto de la necesidad de que para enfrentar los problemas que tiene el sistema carcelario habría que hacer una discusión del marco institucional yo plantearía que lo primero que debería estar es que el SNAI no debería correr por andar y andar y el propio porque eso es lo que está pasando yo creo que el SNAI debería estar dentro del ministerio del interior de tal manera de que el ministerio del interior primero no sea solo de policía como está pasando este rato sino que el ministerio del interior maneje seguridad y también todo lo que significa el tema penal las cárceles porque hay una gran relación entre lo uno y lo otro no solo porque las personas que cometen hechos delictivos terminan en el sistema carcelario sino que muchas de los crímenes que se cometen en el país son contratados o salen desde las cárceles hay una estrecha relación entre el crimen el delito etcétera con las penas que deben cumplir entonces aquí me parece que tiene que haber una gran relación entre lo que significa la política de seguridad y lo que significa la política de penal de sometimiento a las penas correspondientes otra cosa Miguel que hay que establecer es una gran relación entre el sistema de justicia y el sistema penal ¿por qué? porque lo que nosotros estamos viendo es que la policía hace un gran esfuerzo somete a prisión por ejemplo a narcotraficantes que son absolutamente claros incluso porque se los toma flagrantemente y luego pues la justicia simplemente porque sí o porque no deciden deciden sacarlos y eso no puede ser lo que vimos por ejemplo en Cristo del Consuelo fue una persona que debía haber estado presa no con grillete sino debía haber estado presa esa persona que si eso hubiera ocurrido pues simplemente no hubiera pasado lo que pasó que fue uno de los actos terroristas más significativos que hemos tenido a lo largo de la historia reciente en el país entonces es absolutamente necesario lo uno y lo otro pero también con la asamblea nosotros sabemos lo que está pasando en la asamblea pero ahora se supone que hay una mesa un intento de coordinación ¿por qué no revisar ahí el código integral penal para que no todos los delitos terminen en la cárcel? en otras palabras lo que hizo el presidente con esta forma de reducir el número de personas privadas de la libertad en vez de que sea una decisión política en vez de que sea una decisión del ejecutivo del presidente pues sea producto de la propia norma de la propia ley para que en el futuro no vuelva a ocurrir lo que eso puede estar ocurriendo con el COIP con el código integral penal y en eso hay información el COIP se aprobó en el 2014 y en el 2020 pues ya teníamos el triple de personas privadas de la libertad lo cual no significó que las tasas de violencia hayan bajado ni tampoco que el problema carcelario se haya resuelto más bien todo lo contrario subieron subieron los delitos y subieron las personas privadas de la libertad entonces yo creo que también no hay que verle al sistema carcelario como una isla sino inmerso en toda la estructura institucional del estado para de esa manera poder encontrar soluciones nosotros sabemos Miguel desde el año 2021 para acá un poco más de un año hemos tenido nada más nada menos que cuatrocientas y tantas personas que han fallecido dentro de las cárceles las cárceles ecuatorianas se convirtieron en el lugar más complejo de América Latina más complejo de América Latina yo recuerdo el primer primer levantamiento se produjo en tres provincias distintas y en cuatro recintos carcelarios al mismo tiempo que es lo que denotaba es que no había inteligencia dentro del sistema carcelario entonces son un conjunto de situaciones que uno si va percibiendo va viéndoles y que desgraciadamente pues no se toman las acciones que deberían doctor Hugo Acero cómo articular una política global general que permita lo que decía Fernando Carrión no sólo los recursos para los controles por los guías penitenciarios que es importante para el mejoramiento del sistema carcelario sino también para estos estas acciones importantes conectadas con una política de seguridad como hacer inteligencia controlar los centros carcelarios a fin de que no haya un control desde las bandas delincuenciales bueno ahí digamos hemos avanzado en el caso colombiano yo diría que hasta el gobierno anterior el estado colombiano tuvo una política criminal y la tiene en documento está formulada y está en documento se hizo la ceremonia se entregó y creo que fue un avance importante aún siendo solamente documento ahora falta mirar si se le hicieron evaluaciones si se le hizo seguimiento y se ejecutó lo que estaba diciendo esa política criminal porque es que nosotros como países estamos reaccionando frente al delito con la coyuntura entonces crecen los hurtos crecen la inseguridad crece la protesta ciudadana por este tipo de hechos e inmediatamente el congreso las asambleas sacan leyes para meter todo el mundo a la cárcel por todo además todo el mundo quiere meter a la cárcel por cualquier cosa casi que lo único que quiere es que la persona que infringe cualquier norma o que atenta hasta contra digamos el orgullo la dignidad de alguien inmediatamente lo que debe estar es en la cárcel entonces convertimos la cárcel metiendo absolutamente todo pero cuando tenemos las cárceles completamente hacinadas cuando tenemos las cárceles que ya no dan abasto ya no hay donde meter y el hacinamiento es alto y hay violación de derechos humanos y además hay muertos como los que se ha presentado en Ecuador entonces la idea es contraria y es no tenemos que no meter a la gente en la cárcel y los que están en la cárcel tenemos que sacarnos seguramente y yo creo Fernando y Miguel yo creo que tenemos que hacer un análisis de lo que sucedió con el proceso de descarcelación durante la pandemia no sé ya que eso fue lo que produjo los niveles de violencia y delincuencia posteriores a la pandemia no será que lo que está sucediendo es que la gente que se sacó es la que está produciendo estos hechos de violencia y delincuencia en las calles porque es que yo creo que esos son los bandazos que tenemos como gobiernos y como estados y no tenemos una política criminal de mediano y largo plazo de inmediato mediano y largo plazo una política de estado que tenga en cuenta todos estos elementos que ha planteado precisamente también Fernando o sea mirar todo el tema preventivo todo el tema disuasivo todo el tema de que la gente no delinca pero si ya delinco que vamos a hacer y como los vamos a atender y que hay que hacer para que no vuelva a delinquir yo creo que ese es un esfuerzo importante de estado en términos de política criminal que desde luego hacia allá busca hacia allá se va en términos de integralidad yo creo que ese es un esfuerzo ahora completa inclusive no es solamente mirar todo ese panorama sino la institucionalidad Fernando planteaba que el ministerio del interior no se debe tener solamente el tema de policía sino también el tema del sistema carcelario y penitenciario y seguramente algunas otras acciones que deben estar ahí metidas para mirar la integralidad del problema pero hay que tener mucho cuidado de tener esos dos niveles y no mezclarlos porque la tentación de un ministro si tiene en su ministerio la policía y tiene el sistema carcelario es que cuando tiene problemas en el sistema carcelario mete a la policía ahí y la policía metida en el sistema carcelario y penitenciario es un desastre hay países que tienen que la policía es la responsable del sistema carcelario y penitenciario en Colombia se han hecho propuestas de que la policía debería asumir eso pues no porque unos son los que persiguen investigan hacen inteligencia y presentan ante la justicia a los delincuentes para que los para que los juzguen los condonen y luego los metan a la cárcel si eso lo hace la policía claro en este caso doctor Acero si la policía hace todo este proceso y finalmente controla es mejor separar por ello la presencia de los guías penitenciarios que hoy se están formando en el Ecuador aumentando al número necesario por lo menos para tener una base que permita contar con con ese número de guías penitenciarios y no necesariamente que sea la policía la que exclusivamente está en todo este proceso desde la persecución de los delitos la aprehensión de los presuntos delincuentes bien con esto cerramos volveremos a abordar estos temas tan importantes muchas gracias a Fernando Carrión y al doctor Hugo Acero para seguir hablando de los temas vinculados con el censo penitenciario y también el fin posterior que debiera ser la rehabilitación social en el Ecuador muchas gracias por ahora excusas que tuvimos este corte técnico 7 con 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el siguiente diálogo para hablar sobre el veto parcial el veto mixto al proyecto de ley de reformas a la ley de comunicación con dos invitados el doctor Eduardo Carmiñani y César Ricaurte director de Fundamedios Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia esta emisora presenta el informativo de la ciudad doña Marta fue una de las víctimas del paro de junio en Quito le vandalizaron su kiosco y lo perdió todo Luz Helena Coloma quien reveló lo ocurrido nos cuenta cómo se gestionó la ayuda que le permitió recuperar su negocio la respuesta de la mayoría de los quiteños fue maravillosa dimos a conocer la historia rápidamente se viralizó y esa movilización de personas anónimas de ciudadanos del propio gobierno nacional del municipio permitió un crédito de Banecuador con donar su deuda pero también fue simbólico porque sacó a relucir lo mejor de nosotros demuestra lo que se puede lograr con un buen relacionamiento y cooperación entre lo público y lo privado es una gran lección para el futuro Inicio de espacio promocional y publicitario El Dorado Restaurante Cocina Peruana Internacional creada por el chef Ovidio Gabela un servicio de primera exclusivo relajado con áreas privadas disfrute de la temporada de langostinos de Galápagos en el mes de la mujer y especialidades como ostras frescas pangoras paellas salmón chileno rack de cordero mac de tepato además carnes importadas picaña y riba y angus El Dorado Restaurante reservas o pedidos a domicilio al 3331 486 o al 098 1853 652 Estamos ubicados en la Federicopa S14 200 y Juan Cuiltagua detrás de la iglesia de Fátima ProduBanco es ProPyme Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio por cada 2,000 dólares de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022 participas en el sorteo de dos premios de 10,000 dólares cada uno Si abres tu primera cuenta PYME en ProduBanco participas por un premio adicional de 10,000 dólares Somos un banco con propósito ProduBanco en pro de ti Nutracanax es la marca de CBD procedente de Europa con certificaciones de coorgánica e ISO y estudios en laboratorio que demuestran efectividad sin efectos psicoactivos Nutracanax ayuda a controlar el dolor de articulaciones músculos y otras partes del cuerpo ayuda en la ansiedad estrés y mejora la calidad de sueño el aceite y bálsamo CBD Nutracanax es bienestar y calidad de vida encuéntralas en farmacias MediCity económicas y principales farmacias del país ¡De vuelta al cole! En este regreso a clases puede ser uno de los 10 ganadores de una MacBook Air con chip M1 de 13 pulgadas por consumos con tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover difiere tus compras hasta 12 meses conoce más en beneficios del club.com.es promoción validaste el 30 de septiembre de 2022 aplican condiciones Diners Club tu mundo sin límites cada día Ecuador pierde 10 millones de dólares producto de la corrupción esto equivale a construir tres escuelas públicas o dos centros de salud tipo C me pregunto ¿qué queremos para nuestro país? el Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado en 2022 Ecuador contará con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado 350 abogados ya pasaron a la fase de méritos y hoy concursan por ser uno de los 14 jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de este país Consejo de la Judicatura del lado de la gente es una persona natural que deberán m Spré layers